Bueno, pues desde luego como administración federativa, uno de nuestros objetivos principales es que nuestras selecciones siempre puedan tener el roce con los madranes, con el deporte élite y en ese sentido pues Brasil es referente en el fútbol sala, entonces esa fue la idea, de esa manera surgió la idea de venir a Brasil a poder realizar este campamento de preparación para que luego podamos llevar todo este aprendizaje a nuestra área con CACAF y elevar nuestro nivel de fútbol. ¡Vamos! Hablando ya directamente de la cancha de Magnos, pues sabemos que es una cancha de primer nivel que esperemos en algún día de este mundo podamos tener una nosotros en Guatemala porque sí, la verdad es que es muy envidiable las instalaciones deportivas que tienen, todo se adecua, todo está allí a la mano, es increíble toda la logística y la organización que tiene esta institución deportiva. ¡ entrega! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Gracias! ¡Vamos! 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 ¡Ag why! ¡Vamos! Es un campamento que nos ha dejado, que realmente nos ha dejado mucho aprendizaje desde el primer partido con Santo André, que realmente es un equipo joven que tiene jugadores con mucha calidad como Serginho Paulista y que bueno, todo eso nos exige a nosotros de alguna manera desde el punto de vista táctico poder o tener que generar algunas variantes, algunas situaciones en las cuales normalmente no nos enfrentamos y bueno, cada una de esas situaciones nos ha hecho crecer bastante. Nos preparamos para el premundial y pues por eso hemos decidido en esta ocasión venir a trabajar aquí, ahora sí. Bueno, pues bastante ilusionados, venimos a Brasil nuevamente con la oportunidad de un nuevo desafío de aprender ante grandísimos jugadores, grandísimos rivales. A pesar de la situación del COVID, pues logramos hacerlo de una buena forma, con buenos protocolos. Las instalaciones excelentes, nos gusta que solo nuestra delegación está acá, no tener contacto con mucho más gente sabiendo que la situación es complicada. El tema de canchas está excelente, las instalaciones son incluso más avanzadas o más modernas de las que podemos tener en todos los lugares en Guatemala, así que estamos muy contentos. La ciudad muy bonita, bastante atractiva, la gente acá muy amable, muy buenas personas todos, nos han tratado bastante bien, las instalaciones pues son otro nivel, bastante diferentes a las de Guatemala, la comida bastante buena y los equipos pues como ya hemos dicho otro nivel, nos sirve para para rara experiencia para lo importante que es el premundial y posteriormente mundial si Dios lo quiere. El Magnus Exchange es una iniciativa del Magnus Futsal con el objetivo de trocar experiencias con el mundo del Futsal. Entonces, recibimos aquí selecciones, clubes, personas físicas mesmo que querem desarrollar la modalidad, y hacemos un entrenamiento intensivo con los profesionales del Magnus Futsal. Receder a Guatemala fue un placer enorme, una de las principales selecciones de la CONCACAF. Hacer a su fase preparación para las eliminatórias de la Copa del Mundo, en nuestras dependencias, es un orgullo muy grande. Esto muestra que el Magnus Futsal realmente está posicionado entre las mayores estructuras del Futsal mundial, se tornó una referencia y a gente con mucha humildad, con mucho trabajo, tiene un placer gigante de compartir un poco de nuestra vivienda, de nuestro conocimiento con grandes selecciones. Realmente, partidos muy equilibrados, donde nosotros sacamos muy buenas conclusiones, y más que todo en el funcionamiento propiamente de lo que nosotros estamos preparando para lo que será el Premio Mundial de CONCACAF. Enfrentar a los mejores nos sirve muchísimo más que ganar partidos, y al final es eso. Son Magnus, es un equipo potencia no solo en Brasil, sino mundial. Es gente que miramos nosotros a través del televisor únicamente, y ahora tenemos la oportunidad de enfrentarnos, y sobre todo que es de mucho aprendizaje y enriquecimiento para nosotros como jugadores. Como les digo, somos semiprofesionales, no tenemos esas oportunidades tan seguido, y sin duda son momentos que nos van a sumar mucho para que podamos crecer dentro de nuestro deporte. Pues al final, hoy estaremos en la fiesta grande para nosotros poder enfrentar a uno de los mejores equipos hoy en día a nivel mundial, como lo es Magnus, campeón de la Copa Intercontinental, campeón de Liga. Para nosotros es muy satisfactorio, y estamos totalmente seguros que va a ser un partido muy fuerte para nosotros, que nos va a enseñar muchísimo más de lo que llevamos aprendido hasta el día de hoy. ¡Imperen! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Esto es la mejor manera. con ellos, aprender también, enseñar algunas situaciones y yo creo que fue muy genial, principalmente para mí, tener oportunidad de pasar un poco de lo que a gente acredita para ellos, entonces tengo certeza que fue de alguna forma a gente contribuyó un poco en esa formación. La mejor oportunidad y el mejor objetivo de la defensa es hacer siempre que el paso que se venga para atrás. El concepto de esta historia es evolucionar, a gente acredita mucho que compartir conocimiento, seguramente va construir un futsal mejor mundo afora, entonces faça contacto con nosotros, acessa nuestro sitio, manda un e-mail, en las redes sociales, fala conmigo directamente que a gente cria un proyecto especial, un plan especial para venir aquí participar de Magnus Exchange y evoluir también el ambiente general de la naturaleza que nos rodea y todo ha sido sumamente importante. Nos vamos muy agradecidos y muy tranquilos porque el trato que nos han dado ha sido el primer mundo. Se supone que enfrentando a jugadores de altísimo nivel como son los campeones de acá, de Magnus en Sorocaba y se nos va a facilitar a la hora de trasladarlo a nuestra realidad que es con CACAF. Nosotros estamos muy felices de venir aquí, de acreditar en nuestro trabajo, para que quizá conseguiremos una vaga para el Mundial. Entonces, a Magnus, más de una vez, mostrando este intercambio que es fundamental para el esporte. ¿Tá bien? Un abrazo, suceso Guatemala en el Mundial y quizá nos vemos ahí.